No, me amieró porque la negra sí se apoyó en vos demasiado. Yo no, o sea, solo los brazos, en algún momento los pies. Pero aún así, prácticamente te ponía el pesor de la piel de ella, te empujaba y el pesor de tu pierna se recargaba todo en los brazos prácticamente. Y si esta bicho hubiera estado un poquito más descansada, le hubiera puesto más difícil la norma. Porque solo en la trepada que hizo, ahí no alcanzó a llegar y antes sí llegaba hasta arriba, a la llave de esa lengua González. El brazo era que allá lo dejó. Esta quedó bien agotada. Sí, ya. Y es que también en la de las arcas con la norma, cuando estaba conmigo, si esta cava le ha dado un poquito más descansada. También, también. Si le dan puestos de chulada, así es que le alcanzó a agotar. No, pero igual eso demuestra. A mí me cansó porque viene así, se cansó, y yo holgada que ya no me agotaba. Es parte del juego. Si la norma, las veces que ha caído es cuando la enfermedad de ella, la bota ya no le deja seguir. Cuando el radiador se le calienta y ahí es que... Aquí le llega oxígeno. Sí, aquí oxígeno. Sí, está bonito. A veces no hacíamos el juego de los chulos porque para hacerlo en el día tiene que ser mucho, o sea, muy cansado en el sol. Y allá mucho calor. Y allá muy duro. Mucho calor. Imagínate si le había hecho caso, la vez que decía que cerámica no hubiéramos podido jugar aquí. Pero aquí lo vamos a poder hacer más seguido. Más seguido, sí. ¿No hay una lección? Sí, la verdad que sí. Y hasta los peludos ayudan porque es más esponjoso todavía. No desliza, no desliza. No desliza tampoco. Míjate, tú, Víctor, que vamos a poder hacer más seguido juego de los chulos. Aquí también podemos... Con premio, ¿vale? Ajá. Porque acá todo ahí es tu única canciona. ¿Has hecho algo también? Aquí se puede. Sí, sí, una carnita, una carnita. ¿La comida dio la de ayer? Ah, la comida ya está lista. Vamos a comer. Es que cómo te dejas de caer también, Jenny. Para la próxima, gente, pongan las pilas. Yo esperaba más de ustedes. Esta bicha sigue, esta bicha sigue río. La bicha cuando se suben, ponen los pies así. Y a mí no me llegaban. Es que te subiste en julio y allá es como chiquita. Ah, por lo que me subían de julio y yo le puse así los pies. Porque a mí esta parte, a esta parte, ahorita va a trabar. De esta parte que vamos a hacer ahorita, a mí sí me gusta. La comida. No, pero estás como estás, pues, mamá. La verdad es que encuentras, está rica, 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 rica. Yo pensé que iba a llegar. Sí, la verdad que sí. No, pero es que la Angie no se estuviera moviendo. Yo estuviera allí también, pero la Angie se movía y me tiraba. Ah, y recargaba. No me parezca las piernas de la Jocelyn, qué pesa. Ajá. Pero imagínate que ella tiene que dominar sus piernas. Y cuando la agarró, la negra que le ponía así, prácticamente así estaba sentada. Ella sí es para ver en mí, pues. ¿Ah? Ella sí es para ver en mí. No, no tanto así, hija. Ella fue lo normal. Sí, la Angie, la Angie sí. Ah, la Angie sí hacía eso también, de pararse. Pero estuvo bueno. Todas lucharon y todas guerrearon y todas, 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 todas. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Por qué no es la primera vez? Estuvo bonito. Sí, para ser primera vez de la nueva. Porque antes quiero ver. No, pero viejo, ¿sabes qué? Lo que yo veo que hoy casi todas están un poquito. Pareja, pareja. Ah, poquita parejita para Paquita. Por favor. No suena, güey. Está costando tenerlas así, está costando tenerlas así. No creo que no. Poquito, hija, no mucho. No, la Nadie le sigue lucha con ella para... Es que para esta clase de juego. Yo sé que si vos hubieras estado delgada, lucharas más, llegaras más lejos, Mauricio. Pero yo aguanté bastante. Sí, pero ahora una vez que llegaste a la semisinal, parece. Sí, fui de las terceras que quedé, pero la Fátima... Pero a ver si estaba un poquito delgada, ¿verdad? No tanto, pero sí. Pero la Fátima, como era igual que la nueva más... Ajá, se trepóis. ¿Cuándo le ponía ganas? Pero yo ahorita le puse metas y no hubiera sido la primera. Ah, sí, sí. ¿Cuándo le ponía? Cuando estaba con el perichote decía voy a ganar o voy a ganar la final. Cuando daba de buena. Cuando yo hacía ganas, que jugar así se daba. Yo también llegué con la Yanny. ¿A dónde? Yo de vos esperaba más, sinceramente, fíjate, porque supuestamente para los físicos gozo. Y él es que estaba sola, ¿qué se convierte? Sola y se dejó caer. A mí no me gustaba el Ibai, así lo daba a uno, güey. Mire, yo estaba así y él por el rato le hacía así y le bajaba. Es que lo que pasa es que me estaba ahorcando porque así lo hacía a uno. Dice el Ibai que yo no sé qué y no sé cuánto, pero si le hubiera tocado con las otras no bajadas, te hubieran hecho la norma, la Yosselin. A los bichos yo no las agarraba así. No, que yo aquí el brazo les agarraba para no ahorcar. Y sabe qué otra, sabe la Yosselin, qué otra desventaja tenía también, las uñas. Tenía las desventajas de las uñas y aún así supo agarrarse. La melisa. Se hubiera agarrado mejor. ¿Qué más anda las uñas? Solo ella topa. Sí, pero que las uñas por no rayar al hombre tienen que ver cómo se la ingenian para agarrarse y sin rayar. El año pasado hicimos huevo la chola, hoy también. Y no Julio se me subió encima a mí, no acuato. Hicimos una beba. El Chepe toda la licha le puso la roja en la cara. Es cierto. Yo veo el futuro también igual que usted. Yo le dije a la negra, te van a enseñar una chicha. Cabal dicho y hecho. Cabalito le pasó. Y hombre, eso que me va con camisa, me subí con la caja. Pero ¿quién fue la cuca fue va? Le digo yo, agarrarte del hombro, agarrarte del hombro. ¡Bum! Lo agarré. Yo sé qué es el color de color de la boca. Pero no eterno es todo porque previamente es lo mismo. Miraba. Yo andaba esto pero una vez que me subí con paterne y el diablo. Esta vez se me había subido hasta arriba y yo... Pero cuando ibas para abajo, deslizándote. Ajá, cuando me subí. Mira acá van peinas y las marcas, yo me iba a poner acá. ¡Gracias! 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 Miren, ¿sabes cómo lo sentí? Me pegaron una pechada a unos soldados allá de por mí. Así lo sentí yo. ¿Sabes qué me dio más látima? Que el pobre Chelecino. ¿Quién? No, Felipe, yo esperaba más de vos, fíjate. Yo pensé que te ibas a parar bien. Bueno, la cosa es que... Se le monten de un solo uno. Espérate, a vos te vamos a hacer venir las mañanas a hacer el sitio, las piernas te vamos a poner. ¡Hala! ¡Mira qué pones! ¡Mira la cara! ¡Para que el cara! ¡Para que el cara y todo! ¡Para que me pego el pablo! ¡Es que miren, no te hacen nada! ¡Para que el resto! ¡Para que el resto te espera la verre! Más abierto, más abierto. ¿Vas? ¿Para que, Henry, lo de tu? ¡Ay no, mis pies! ¡Para que no! ¡Para que me dio risa! ya sentía que el pobre ustedes tres que están ahí en fila son el terror de los hombres en este juego ay la casey la casey la andrea también a vos te dijeron a mí me dijeron va a tortuga ya no aguanta me dijo y yo ya no aguanta para más menos mal que era diciendo un anime pero mire la vez pasada lo hicimos con una dificultad porque lo habíamos echado este chaval 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 no pero es que si más rápido es mejor luchar es mejor luchar pero está bueno está bueno es más todo es que lucharon toda la que iban de de devolvo si la hora que no luchó fue esta bicha que solita ella y se cayó a la me llama me cama ya no aguanto la misma competitividad te hizo débil de la mente y después sale patojeando a mi pie y a llorar se va allá ya le hizo costumbre ahora ya le quitó el puesto a la case 140 si lo echó la bicha llegó pasó a mano cariño estoy capacitado todavía puede que ver si pesa hay nadie tiene cuatro años que está abierta a ver que sube a nadie a la andrea también porque la andrea dice porque yo dice no porque a la nadie y siempre vaya vayas y y y y y y y y yo le hago así y después seguimos